Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal a un nuevo video informativo sobre Tornados y Zundurus Estamos en la página oficial, hoy día 29 de junio ya está disponible saber los datos de estos dos Pokémon legendarios Que os lo voy a centrar ahora mismo, de Tornados y Zundurus Me metí, hoy 29 me metí a las 2 de la mañana, así por curiosidad porque estaba despierto Y estaba disponible ya el de esto, o sea, le damos aquí a Julio, estaba disponible saber la información Lo que iban a traer los objetos, las habilidades, los movimientos de esta Lo hice el video básicamente porque eran las 2 de la mañana, tenía que trabajar hoy Y pues ponerme a grabar a esa hora como que no, yo lo haría pero como no vivo solo Así que ya sabéis, si queréis que grabe a las 2 de la mañana para vosotros, suscribirse a mi canal Y vamos a intentar llegar a mil personitas, venga, a mil personitas Para irme de casa y vivir solo y poder grabar a las 2, a las 3 de la mañana Cuando salgan las noticias Bien, pues después de esta breve introducción y explicación Vamos a darle, bajamos hasta el mes de Julio Pinchamos Le hemos dado, ¿verdad? Pinchamos, se está cargando la página Venga, página Se ha interrumpido la conexión, no pasa nada Cargamos, cargamos Tornados y Zundurus Ahora Vamos a ver Cómo es la Vamos a saber Cómo se distribuyen Si hay que ir a una tienda game Y pillar los códigos Porque recordemos Que en un video anterior dije que el Nintendo Network ya no va Lo han cerrado Así que por código en una tienda game Desde en España O por internet Si es por código Tendré un Yo tendré que ir El lunes 2 Porque el lunes 2 de Julio Porque el domingo es 1 Y todo va a estar cerrado A ver La forma de obtener Disponibles a Oh, perfecto Perfecto A través de Nintendo Network Es decir, no hay que ir a ningún lado Y se consiguen el 6 de Julio Disponible a través de Nintendo Network Del 6 al 22 de Julio de 2018 De todas formas Vamos a leer Vamos a leer lo de Lo de aquí Lo de siempre Lo de cómo añadirlo Perdón Pero eso ya será más adelante Vamos a leerlo todo Este es Tornados El verde Y Zundurus Tornado Zundurus De Thunder De cosas eléctricos Un poco amarillo Los relámpagos son azules Amarillos Así que le va muy bien Tornados Del viento No sé Qué puede ser No sé Qué En qué se han basado Para elegir el color verde Para algo que es un tornado Quizás Porque un tornado Arrasa con todo Pero claro Si arrasa con todo Arrasa con casas Con coches Y si un coche es blanco Pues el tornado será blanco Si es rojo Pues el tornado rojo No tiene sentido Lo que estoy diciendo Pero bueno Bueno Disponibles Del 6 al 22 El 6 Qué día es el 6 El día 6 Creo que lo estáis viendo Es miércoles El día 6 es miércoles 6 de julio Es miércoles Y el 22 Es viernes Tenéis Una semana entera Que es del 11 al 17 Luego tenéis 18 y 19 Luego tenéis El 6 al 10 Son 4 4 y 7 Son 11 11 12 13 14 15 16 Tenéis 16 días Medio mes Un poquito más Julio tiene 31 No Tiene 30 Tenéis medio mes Un poquito Un día más de medio mes Para conseguirlos Tenéis Básicamente tenéis Sumas 1 A ver 12 días No No 16 días 16 días Vamos a leer Vamos a leer esto Ah una cosita Hay gente que me ha dicho Que Que esto El cartel este Con mi Instagram Lo que voy a quitar Esto Molesta Decidme si a vosotros Molesta Si os Si os parece feo Si os Si queréis que lo quite De todas formas En la descripción Siempre pongo mi Instagram Mi Facebook Mi Twitter Etcétera 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 Pero bueno Si os molesta Lo quito Yo creía que no Es para El Patreon También Básicamente lo tengo Para vosotros Para que no lo tengáis Que ir a la descripción Pero tenéis que ir Igualmente Para Ir al Facebook Pinchar Y seguirme Y lo mismo Que en Instagram Bajar Abrirlo Instagram Y seguir Todo eso En fin Ya me diréis vosotros Si queréis Dos Pokémon legendarios De Tesselia Fuera de Japón En Japón Se llamaba La región Unova No sé por qué De momento Es la primera vez Y la única Bueno Es la única vez Que a una región De Pokémon Se le ha cambiado El nombre Canto Ha sido Canto En todo el mundo En Japón Y fuera Yoto Joen Sino Kalos Alola Siempre ha sido El mismo nombre Aquí parece Que cambiaron No sé por qué En fin Bueno Dos Pokémon legendarios De Tesselia Descienden A través de Nintendo Network Este Julio Este día Vale Este vídeo Lo tendré que subir En cuanto pueda No hombre Ya veré cuando lo sudo Del 6 Al 22 De Julio De 2018 Podrás recibir Al temible Zundurus Pokémon de tipo Eléctrico Yo dije que iba a salir Un Pokémon Luna y Sol Y Luna Y Ultra Luna Por el color Que es azul Como la luna Y me como Una tremenda mierda Porque Zundurus Sale para Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Sol Podrás recibir Al temible Zundurus En tu copia De Pokémon Ultra Sol O Pokémon Sol O al amenazante Tornadus En tu copia De Pokémon Ultra Luna O Pokémon Luna Ya digo yo Que Tornadus A mi me parece Una reverenda mierda Porque es Volador puro No es tipo normal Es volador La ventaja Que los ataques De lucha No le van No le van a hacer Daño Van a ser poco efectivos Recordemos que Por ejemplo Un Pijote Un Firo Un Suelo Un Octol Son de tipo Normal Y volador Volador Es resistente A lucha Pero normal No Entonces Se compensa Ahí La ventaja Bueno Se compensa Una cosa Quita Una cosa Nuna La otra Veamos A Tornadus A Zundurus Y a Tornadus Como siempre Empezaremos Por Zundurus Y a ver que da Lo veis bien No se lo voy a poner Aquí un segundete Zundurus Tornadus Aquí Pokémon En Pokémon Un Pokémon Ultrasol Zundurus Nivel 100 Como ya lo dije Habilidad Bromista Vale Objeto Chapa dorada Movimientos Rayo Onda certera Hierbalazo Y maquinación En fin Esto es por estar Esto es para cargarse Pokémon de tipo acero Roca Normales Y el abalazo Para Pokémon de tipo Agua Agua Roca Tierra Y que más Algo No se Y maquinación Pues para subirse Las estadísticas Eso es Ataque especial La verdad Porque esto es especial Es especial Esto Esto es Es especial Ahora en Pokémon Sol Nivel 60 Habilidad Bromista No se De verdad Habilidad Bromista Movimientos Chispazo Por rayo Triturar Onda certera Carga Hierbalazo Y maquinación El único ataque Que comparten Es maquinación Y de aquí Solo te sirven Dos Chispazo Y triturar Este es por esta Chispazo Es por esta Y triturar Pues para Pokémon De tipo Psíquico Fantasma Triturar Y poco más ¿No? Chispazo Pues para Pokémon Agua Volor Y carga Pues Todos Lo conocéis Vamos con el Tornadus Para Pokémon Ultra Luna Tornadus Aquí Se ve Nivel 100 Habilidad Bromista Objetos Chapa Dorada Podrían poner El tipo Ya que ponen El nivel Y todo Podrían poner El tipo Pero es normal Es volador puro Objetos Chapa Dorada Movimientos Vendaval Onda Igna Y el balazo Y viento Afin Vale Vendaval Ataque por esta Onda Igna En vez de Onda Certera Ambos Tienen Hierbalazo Y luego Este tiene Viento Afin Y Imaginación El otro Está bien Vara para Pokémon Luna Bien Nivel 60 Habilidad Bromista Movimientos Tajo Aéreo Triturar Viento Afin Y Danza Lluvia Vale Pues Uno por Estab Otro Que tiene Triturar Uno De su Tipo Que ayuda Y Danza Lluvia Danza Lluvia Más Vendaval Y el viento Afin Tiene que ser La leche Y estos son Los movimientos Característicos De cada De cada Versión Es decir Del Pokémon Legendario De cada Versión Del Pokémon Ultra Sol Del Pokémon Sol Ultra Luna Y Pokémon Luna Ahora vamos a ver La forma De conseguirlos Dejadme que ponga esto aquí ¿Cómo añadir a Tornados O a Zundurrus? Muy fácil Número 1 Inicia tu juego Pokémon Sol Pokémon Luna Pokémon Ultra Sol O Pokémon Ultra Luna Elige Regalo Misterioso En el menú de inicio Selecciona Recibir Regalo Selecciona Recibir por Internet Y después Si para conectarte a Internet Observa como recibes Tu Pokémon Legendario Habla con el repartidor O repartidora En cualquier centro Pokémon Para recibir Tu Pokémon Legendario Asegúrate de guardar La partida Bien Os aviso Ya Desde este momento Que hagáis Un hueco En vuestro equipo Y recordad Que yo estoy Todavía estoy Bueno A lo mejor Bueno Lo de los últimos vídeos Bueno Es que no sé Que estoy haciendo Ahora No sé que estoy subiendo Ahora mismo Bueno Ahora estoy Estoy liado Con los Tapus Estoy intentando Atapar a todos Los Tapus Tengo Tapu Cocot Y Tapu Lele Tengo esos dos El siguiente será Tapu Fini Y el último El del desierto Que es Tapu Bulu Que es por la Complicidad Porque es complicado Por el tema De las rocas Hay que saber Leerlo En fin Esto es todo Se vienen Tornados Están duros El 6 de julio Hasta el 22 El 6 es miércoles El 22 Era viernes El Si El Viene Unos 16 días Para conseguirlo En fin Espero que os haya Gustado el vídeo Y nos vemos en otro vídeo Adiós Bueno Ahora que habéis visto el vídeo Queridísimos hijos de puta Es hora de que le deis Al botón de me gusta Al descompartir Al des suscribirse Y que dejéis un comentario Ya que no os cuesta nada Son 5 segundos ¿Vale? Os lo espero Venga Adiós